El colectivo Quibernos en el sur de Quintana Roo presentó la convocatoria del premio del mismo nombre al liderazgo social 2020 que tiene como objetivo reconocer el mérito y compromiso de las ciudadanas y ciudadanos en el estado. El objetivo es reconocer el mérito y compromiso de ciudadanas y ciudadanos en todas las entidades federativas del país cuyas acciones se orienten a crear y potenciar capacidades en la sociedad que mejore su calidad de vida y crear entornos propicios para generar riquezas y prosperidad incluyente. Rubén Martínez, integrante del colectivo Quibernos en el sur de Quintana Roo explicó que el proceso de premiación se dará en dos fases, uno realizado de manera local en el mes de abril y mayo con un premio de 10 mil pesos y el pase para la competencia nacional. La recepción de las postulaciones, la postulación será recibida a partir de la publicación de la presente y hasta el 29 de febrero del 2020 en la plataforma de Quibernos. Destacó que este tipo de eventos permiten posicionarse a nivel nacional, resaltando que la cultura brinda la oportunidad de escuchar a la ciudadanía y a través de estos espacios se expresen en diferentes vertientes. Para Notivisión, José Palma.